hola amigos de caldebron bienvenidos una vez más a esta sección que ha sido una de las favoritas por la academia por una academia que queda acá cerca donde proyectan películas bienvenidos a gico mamma mia Tenemos un especial de Geek Code ya que dejamos pasar 2016 como si nada, entonces dijimos entonces lo que vamos a hacer es tres videos donde César Calderón, Lina Maris y yo vamos a decir cada uno cinco películas que odiamos del 2016 y cinco películas que nos buscaron muchísimo del 2016. Entonces vamos a empezar este especial de Geek Code de nuestras películas favoritas y las películas odiadas del 2016, acá con nuestro querido bizcocho, mi compañero fórmula Mario o Alejandro si ustedes quieren o papi también le pueden decir. Entonces bueno vamos a empezar con las películas que más te gustan. Entonces ¿cuál es la número cinco Pati? La número cinco de las películas que más me gustaron y creo que fue porque no me esperaba absolutamente nada de ella es Doctor Strange o Doctor Extraño. Doctor Strange es una película de Marvel Comics con Disney, por eso me sorprendió tanto que no era tan buena y me pareció buena porque, primero que todo, es de Scott Derrickson, director, que digamos ha hecho películas de terror y hay dos que son muy famosas que son Libranos del mal y el exorcismo de Emily Rose. Entonces era extraño ver que Disney, que no digamos mentiras, que busca es un público de niños, contrata a un director de terror y lo hizo muy bacano porque en lo visual esa película impresiona sí, 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 sí. Y me gustó mucho por dos razones principales. La primera, porque primera vez que yo veo un momento dramático en una película Marvel Disney que no es interrumpida con un chiste marica. Es verdad. Y lo segundo, porque aunque sí tiene chistes pendejos y todo esto, las actuaciones se llevan todo el peso. Aquí no importa el personaje, por eso es que yo digo que no esperaba nada. Yo no conozco a Doctor Strange. Me imagino que los grandes fanáticos de Doctor Strange habrán dicho que la película es buena, no voy mal a hacer, no lo sé, no estoy guiándome en el cómic, nada de eso. Pero ver ese poder actoral de esta gente, fue en esa película, o hijo de pucha, es que se lo lleva todo. ¿Ven Eric Cumberbatch, que es el protagonista que es Doctor Extraño? Hace un papelazo, o sea, el tipo es un actorazo, Tilda Swanton también lo hace muy bien, ¿me entienden? Entonces es muy bacano ver eso, es muy bacano, fue muy bonito ver una película de Marvel que no fuera chiste, trachiste, trachiste, acción aquí, y los tiene, y los tiene. Tiene su chiste, y tiene su mariconadita, y tiene su pendejadita, pero en lo visual, en la actuación y en la dirección, esa película, para mí, fue una gran sorpresa, y se llevaba mi número 5 en las mejores películas del año 2000. En cuanto a Doctor Strange, ¿qué tema tú en sí de la película? El actor, yo creo que se lleva todo el peso, cuando tiene que ser un insolente, un arrogante, cuando es el Doctor Strange que está en su vida normal, siendo el cirujano duro, me recordó mucho a House, que es una serie que amo. Y va a decir exactamente lo mismo. ¿Qué es eso? Y el tipo los trata así y todo, porque el tipo es un genio, y el tipo sabe todo, y es el Doctor House I, en la película, luego cuando está sufriendo porque el tipo pierde la movilidad de sus manos, o la sensibilidad mejor, y le tiene dolor, y no podría ser lo mismo que hace como cirujano, la carga dramática que ese man le pone, es muy cerda. Y es lo que decía de que no interrumpen por primera vez, porque en Iron Man 3 se mueren supuestamente Pepper Potts, y lo siguiente que hace Robert Downey Jr. de Tony Stark es hacer un chiste estúpido con la armadura. Cuando están discutiendo en un momento dramático en Ant-Man, el papá y la hija, que ni me acuerdo cómo se llama ya, que son los que construyeron la armadura de Ant-Man y todo esto, la interrumpe Paul Rudd haciendo un chiste marica. Siempre interrumpían el momento dramático, o sea, aquí no, y uno se queda como esperando, o sea, yo estaba viendo la Nightmax, que eso fue lo otro, que visualmente esa película es impresionante. Entonces, yo estaba viéndola ahí, y cuando pasó ese momento dramático, me daban ganas de decirle al productor, me hace un favor, devuelve la cena, porque yo estaba esperando el chiste. Yo estaba así, yo estaba pensando, ¿en qué momento van a hacer, salen con el chiste marica? Y de pronto se cortó la cena y se llevó la película. Entonces fue como, uy, ¿qué aire fue eso? ¿Qué chimba? Se puede hacer películas con argumento dramático en Marvel, se puede, y de calidad. La cuarta que más me gustó fue The Nice Guys, no sé si la conozcan. The Nice Guys es una película muy interesante, es The Shane Black, Shane Black es más conocido por arma mortal. ¿Planejeron acá en cine? Claro. ¿Cómo se llamaba en español? Bueno, en cine no estoy seguro, pero si salió en DVD, si se consigue fácil, de hecho, claro, video y todos la tienen, se llama Dos Tipos Buenos. Ah, ok. Dos chicos buenos, nos llamamos en español. Nice Guys es una película que es una comedia basada en esta situación de cine noir detectivesco, ¿sí? Esos casos, es en la época de los 70s, 80s, cuando el porno está saliendo en Hollywood, y se trata de eso, se trata de dos detectives. Uno que es un matón, y uno que es un detective, que por cosas de la vida coinciden y empiezan a hacer equipo. Pero es esta comedia, y por eso puse una alusión al director, porque tiene mucho que ver director y escritor. Shane Black, Shane Black, perdón, es el director de Kiss Kiss Bang Bang y Arma Mortal, y son esas películas de pareja, y esas parejas que una es disfuncional, la otra no, la otra tal. Pero aquí lo chévere de esta película es que los dos son disfuncionales, el papelazo que hace Rodan Gosling, y por eso nombré la de Adan, porque me acordé, por él, demuestra que el tipo es un actorazo, o que tiene mucho para ser un actorazo. Y también está Russell Crowe, que Russell Crowe la saca del estadio, porque ya Russell Crowe no hace de niño bonito, porque ya no tiene química para eso. Esa gente, esa clase de películas, donde toda la química, toda la película, toda la comedia, se la tienen que llevar dos personas, no es tan fácil de hacer. Sí, es cierto. Porque muchas veces queda una pendejada. Esta película es muy interesante por eso, por cómo manejan ellos dos esa química, por cómo manejan ellos dos esa película. Y la temática es muy buena. De hecho, si ustedes, amigos, quieren ver a una pareja también explosiva y quieren reírse, vean estos videos que son chascarrillos, donde se van a reír a carcajadas y a borbotones. Y van a darse cuenta que una de las parejas es muy chévere y el otro es muy disfuncional, ustedes deciden cuál. Entonces, Nice Guys tiene una trama muy bien hecha y subtramas que se complementan con la trama original, que lo hacen muy bacana. Pero es ese cine, insisto, detectivesco normal, o sea, donde el detective empieza a decir, yo tenía este problema. Es de ese estilo de película. Y también en la época en la que estaba manejado, es los 70, en el primer auge del porno, y todo parece ser que es un problema de eso, porque tiene mucho que ver con otras cosas. No digo por qué o qué es lo que tiene, porque lo interesante de esa película es ver esos pequeños puntos de giro. Digamos que el punto principal de gine es lo único que falla, porque ese punto ya no se lo esperaba. Uno decía, ah, sí, eso ya lo sabía. Pero los otros puntos, como que se muere tal persona, tal, o hay X persona, o hay X persona, o que los ataca X, o hay X persona, o que su trama tenía que ver con la trama y esas cosas, uno no se las espera. Y está muy bien manejada, Nice Guys me pareció muy buen guión, muy buenas actuaciones y muy buena dirección. O sea, es una película que usted disfruta. Digamos que no es la película que usted se va a quedar viendo toda la vida como alma mortal. Yo le voy a mostrar toda la vida, yo la la veo, me parece de putas. Pero si es una película que uno dice, la vuelvo a ver, la vuelvo a ver, lo único que no me gustó fue el final, porque es un final muy abierto para continuación. Como que si nos va bien ahí, la sacamos. No me molestaría en la segunda parte, pero sí me molesta que la película no termine bien. Porque termina como diciendo uno, ay, sí, ya, bueno, sí va a haber segunda parte. Y eso no es a veces tan cómodo para la persona que está metiéndole su tiempo a ver la primera parte. Pero es comedia, ¿cierto? Es una comedia, pero es una comedia negra. ¿Comedia tonta? No va a ser el chiste de palabra, sino es el chiste de acción. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Que el Ryan Gosling, ese detective, ya al principio le está hablando y se muestra como si fuera el ceguero, cubre y todo duro y va caminando. Y entonces va y pide una información a un bar y el tipo no se la quiere dar. Entonces dice, bueno, yo me voy a esperar a que el man se va a abrir y la tengo. Entonces llega y va a abrir la puerta, está cerrada y el man llega y se arma así tranquila la mano y no sé qué. Y rompe el vidrio y cuando la saca está totalmente sangrando y empieza a sangrar el man, no sé. No, no, que le perdió toda la sangre. Entonces es esa comedia de situación que no nos espera porque te están mostrando que el tipo es un duro y después se demuestra que es un pelado. Y cuando pelea con Russell Crowe, o sea, el primer enfrentamiento de ellos dos, es de lujo, es de lujo, hay que ver, es muy buena. Es conocida como Trenabuzán, como Estación Zombie, como Estación de la Muerte. Estación Zombie creo que fue el título que más se dio a conocer. Creo que fue el título con el que la trajeron acá. Por lo menos aquí en Colombia y creo que en Latinoamérica se presentó como Estación Zombie. Pero creo que la película original se llama Train to Busan, película surcoreana, perdónenme lo que voy a decir porque es que yo, pues... Cuidado Mario, cuidado, cuidado que... No sé, si hay un chino que me esté mirando asiático y dirá, uy, ese maricano sabe un carajo de... No, no sé nada de cine asiático, mucho menos de coreano. Un chino asiático. Es un chino asiático coreano. Bueno, si no asiático se puede decir. No, es que suena interesante. No, suena rinduante. No, me amarró. Hubieras dicho asiático. ¿No latinoamericanas? No, asiático. No asiático, porque esto es generalizando. ¿Qué te caes? El director se llama Sang Oh Yeong. ¿Cómo? Disculpa. Sang Oh Yeong. Sang Oh Yeong. Sang Oh Yeong de Sudcorea. Es un director que creo ha hecho más animes que películas live fashion como esta en Train to Busan. De hecho yo conocía un anime que no sabía que era de él, que se llamaba, bueno, disculpenme, no lo he visto, no vi ese anime, sino que lo conozco. ¿Lo quieres mencionar? Lo menciono porque lo conocía. Pero, o sea, fue que yo empecé a mirar que trabajos se había hecho este man y me encontré este anime. Y dije, ah, yo este anime no lo he visto, pero sé claves, entonces mira, si lo hubiera visto hubiera podido dar una referencia de cuál es el trabajo del anime. Tren a Seúl, o no, Estación Seúl se llama, Estación Seúl, que es de zombies, pero es anime. Entonces ellos hicieron la misma historia de ir a Busan. O pegar algunas cosas, o sea, sería buenísimo ver eso. No tengo ni idea, entonces sería muy chévere conseguirla, verla. Y que pongas el link abajo en el video, ¿verdad? No porque la piratería está mal. Del trailer, ¿no? Del trailer. Del trailer, claro. Entonces, eso sí, y se verán imágenes también, aquí se están viendo imágenes, estamos mirando, 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 mirando. Eso a mí me pareció una película muy buena por la razón como manejan la tensión y los actores. Tienen algunos problemas de cliché en algunos personajes. Hay un cliché de siempre, ¿no? El gordito bueno, que es el rudo, que es el músculo, el tipo que al principio es un cobarde, pero termina siendo el héroe, el que... El negro. Ah, no, hay coreanos negros. ¿Tú la viste? Sí. ¿Hay negros? No me acuerdo. No. ¿No, todos son coreanos? Sí, todos son coreanos, sí. Entonces, la película, las actuaciones de los zombies, a mí, fue lo que me dejó. O sea, hay una escena donde el primer zombie que está en el suelo, se levanta, pero esa no se levanta como los zombies de Walking Dead, y perdonen que vuelvo a poner en colación. Esto sale, spoiler, se parecen a los de Guerra Mundial Z. Se parecen a los de Guerra Mundial Z, pero me gustó más en movimiento, se parecen a los de 28 días después también, porque es una brusquedad, pero es que es una parada. O sea, el tipo está en el suelo, o la vieja, creo que no me acuerdo bien, y se empieza a mover, y se ve como si estuviera roto. Por partes, por partes. Entonces, y se mueve así, yo no sé si eso sea efectos, o sea que un contorsionista, no tengo ni idea, pero qué pumpería ese movimiento. ¿Sabes? Eso es como un pupín, como ese estilo de baile que... Eso es lo que yo pensé, y por eso le dije, y además se ve así, o sea, no se ve CGI, no se ve nada de eso, se ve muy natural, entonces fue como un... Y me imagino que a él le ponían el efecto sonido al cerdo, lo que se llama ese estilo de... ¿De baile? Digamos lo de baile. Bueno, de movimiento. De poder como apartar cada músculo. Y hacen un momento, entonces yo dije, contorsionista, o el cerdo, no sé si, o un corte, porque también puede ser manejado a cuadros, es decir, que graban a 10 cuadros por segundo, y después la lanzan a 64, entonces se ve movimiento muchísimo más cerdo. Sí, sí. Pero es tan bacán, o sea, es tan intuyente, o sea, que usted lo ve y uno de verdad se asusta. Y las actuaciones de los que no saben lo que está pasando, porque no saben lo que está pasando, es tan genial que uno también queda todo como la duda. Entonces están todos ahí, están atacando a alguien y todo el mundo no se mueve ni sale corriendo, o sea, no es como las otras películas de zombies, que llega alguien y empieza el susto y todos salen a correr. No, aquí se quedan todos mirando como, ¿y por qué lo está atacando? Pero nadie hace nada como en nuestra sociedad real y actual, pero todos se quedan así como mirando, ¿por qué está haciendo esto esta persona? ¿Por qué está gritando esta otra? Y sale corriendo por toda la persona encima del otro y mordiéndolo y todo el mundo se queda como, ¿esta mierda qué pasó? Y nadie hace nada, pero nadie sale corriendo tampoco, porque nadie hace asustarse. Nadie lo hace. ¡Mero, mero! ¡Eso es el mero! ¿El mero? ¡El mero, mero! Entonces, esa película por actuación y por la creatividad en la forma en que nos presentaron las cosas, aunque ya se ha visto como tú no lo dijiste, en el mundo de Z, porque hay una parte donde es una horda que creo que es el final de la película donde están lanzándose todos para evitar que se escapen los últimos sobrevivientes. Se ve tan del puta, se ve tan genial, eso es una horda que a uno sí le da miedo, no es el zombie que uno ve a lo lejos y que uno puede fantasear, decir, no, no, yo escapo porque corro más rápido, o le pido una piedra y tal, son rapidísimos, dan miedo, son todos, todos atacan en hordas, son demasiados, entonces hasta hay una parte donde se escapan y uno dice, ¿cómo putas escaparon si en la primera escena nos vamos a ver acá y luego en la siguiente escena están en el tren y hasta ahora están llegando a los zombies? O sea, esos errorcitos están ahí y el único error que yo leo en la película son los clichés, el tipo bueno, el tipo malo, el tipo hijueputa, la vieja malparida, la vieja que se muere por pendeja, la vieja medio zorra, esos clichés están ahí, eso es lo único malo de esa película, que lo hace un poquito predecible, que llega un momento en el que le dicen, va a pasar esto, y pasa, porque son clichés, pero siendo clichés y toda la película es tan refrescante, tan bacana y tan tensionante en los momentos que se manejan, en el momento zombie contra los sobrevivientes, que la película es muy recomendable, estación zombie, estación de la muerte, o tren abusan, como la quieran buscar. En este especial de Geek Code, no puede haber un número 1 sin que haya un número 2, entonces Marito nos va a contar cuál es su segunda película favorita del 2016. Y para mí fue muy difícil elegirla, porque esta película a mí... Te enloqueció. Me cambió la vida. O sea, es que es una película que... Te dio una visión al futuro. No, y que yo digo, jueputa, porque no todas las películas pueden ser así de perfectas. ¿Recórcholes? ¿Cuál fue? ¿Cuál? Moonlight. Es una película tan puntamente dramática que yo pensé que iba a ser de moco tendido y no más. Eh, perdóname, acá como... No, esa película se conoce como Moonlight, y de hecho es una de las películas favoritas de ganarse el Oscar. ¿Quién sabe si se la gane? Bueno, aquí hay un problema, y es hablar de la conjetura en la academia, yo no la voy a explicar porque, primero que todo, no estamos hablando de eso, y segundo que todo, yo no soy un experto en este tema. Las pasadas no son... Pero en los Oscars pasados, en los premios de la academia pasada, hubo la queja, no, hubo la queja de que dejaron a las negritudes por fuera, fue muy gracia, ¿no? Sí, pues, ni un actor negro, ni una película, ni nada. Nada, nada. Y llega Moonlight, que es una temática, perdóname una palabra que estoy usando, negra. Ajá. Entonces mucha gente está diciendo que va a ganar porque se lo deben a las negritudes. Ajá. Y eso es una injusticia con Moonlight porque Moonlight es una película preciosa, muy bien hecha. ¿Qué leenero, perdón? Es un drama, y es un drama bravísimo, es un drama que está basado, o mejor, la historia es de un muchacho, lo vemos crecer de pequeño a adulto, viviendo una vida difícil en los suburbios, en la parte más pobre de Miami, sufriendo de lo racial, de lo sexual, porque el tipo es homosexual también, en las drogas, porque la mamá es una puta, lo de la gente que está acabada, que está llevada, o sea, la película es muy bonita, es una película muy bien llevada, es una película que cada enfoque te está mostrando algo del sentimiento del personaje, es que está muy bien realizada, es una película, yo digo que es perfecta porque la película perfecta no puede existir porque siempre va a haber gustos disparos, una persona que no le guste ver una película dramática, va a decir, ay no, qué aburrimiento de mierda, voy a ver si es Warren, y se va a decir Warren, y la disfruta. Entonces, una película perfecta no existe, pero que es una película que te deja pensando muchas cosas, sí. Y además que cada enfoque y cada tema que está mostrando y cada escena que está mostrando tú te quedas diciendo, nadie que tenga mucho significado por lo que está pasando aquí. Y lo único que a mí me hizo no decir que sea la película que más me gustó de 2016, es porque es tan dramática que llegó un momento en el que yo dije, no, no puedo más. ¿Por llorar? No, no, no el llorar, porque llorar lloro, y he visto películas que no son dramáticas y lloro, y no me da pena. Y no me da pena, ¿me lloraste la verdad? Sí, yo lloré en una parte de la película. Ah, ¿te grabaste para que la audiencia nos... Pero eso no tiene nada de malo porque yo lloré con Futurama. Ah, no. No, y yo no estoy diciendo lo contrario. No, es que lo que quiero decir es que no tiene que ser dramática la película para llorar, estoy diciendo que soy un chillo en las películas. ¿Qué le he dicho? Yo chillo. Yo chillé con Big Fish. ¿Con Estación Zombie también? Yo, 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 con Estación Zombie no, y eso pegué la escena que es pa' eso, pa' hacer chillar. Uy, sí, la última. Sí, pero fue como, sí, pero fue como, fue como tan metida ahí que dije nada. Qué bien manejada, o sea, en serio, que es una película que es muy bonita, muy bien realizada, pero no la pongo en la primera porque me faltaron detalles, sobre todo técnicos, que no voy a aclarecer, no voy a decir aquí por qué, ni nada de eso, simplemente digo que la película, no digo que pueda ser mejor, sino que hubiera podido ser mejor para mí si yo hubiera sabido el contexto. Si yo hubiera sabido que esa película no era esa película que solamente es de droga y de muerte y todo eso, porque tiene muchas partes de eso también. Tal vez la hubiera disfrutado más, pero llegó momentos en los que yo estaba como diciendo ¿qué está pasando acá? porque yo no sabía cuál era el género, ¿me entiendes? Entonces llegó un momento en el que me desconectó por completo la película y por eso para mí no es la número uno, pero que está muy cerca, sí. Y me quedé mucho tiempo pensando, ¿será que esta fue la que no me gustó? Porque la que más me gustó y que ahorita la conocerán, para... Me gustó fue por lo técnico, en cambio esto me gustó fue por la historia. Entonces yo así dije, uy, aquí hay una diferencia grande y apasionante. Pero Moonlight, yo lo digo una vez, si Moonlight se gana los Oscars, lo aplaudo. Pero lastimosamente, si se lo gana van a decir que es porque le dieron las negritudes por lo que pasó el año pasado. Es un problema en la Academia. ¿Cómo pasó con Leonardo DiCaprio? Como pasó con Leonardo DiCaprio, con Martin Scorsese y con un montón de cosas. Mani, un montón de cosas que dicen los Oscars, porque después de todo la Academia no es unas ciencias exactas para saber cuál es la mejor película. La Academia es un montón de gente que opina sobre cuál es la mejor película para ellos, lo que estamos haciendo nosotros. Pues sí, pues no, no, pues sí, hemos llegado entonces al... Número uno. Número uno, number one, de las películas favoritas de Mario del 2016. Entonces cuéntanos cuál es tu favorita. Mira, antes de decir cuál es mi favorita, yo quiero decir que se me quedaron por fuera de este listado películas que me gustaron, pero que obviamente no me gustaron tanto para estar entre las cinco, ¿no? ¿Quieres nombrarlas antes de eso? Voy a nombrarlas. No son bonos, si me las voy a nombrar por encima porque no voy a decir nada a la película. Bueno, ándale, ándale. Pero si fuera un bonus, yo hablaría de Zootopia porque creo que la única película animada que yo había el año pasado, bueno, Finding Dory también. Bueno, Finding Dory y Zootopia fueron películas que animadas que me gustan. No es que las películas animadas también están cayendo ya en los que hicimos una estupidez y la gratuidad, de hacer el chiste aquí simple, de hacer una historia pendeja. Zootopia es muy refrescante, muy bacán y mucho. ¿En serio? No alcancé a meterla porque no es mejor atrás que el hombre. ¿A ti te gustó Zootopia? No puedo decirlo. ¿Ya las viste? Sí, ya las vi. ¿Entonces por qué no puedes decir si te gustó? Pues porque... A mí me ha ido todo. Pues aquí va a ver una discusión ahorita en el otro video. ¡No se lo pierda! Y no se pierda el mío porque yo también voy a hablar de esa mierda. ¿A ti tampoco le gustó Zootopia? No, marica. O sea, ¿a ti te gustó? A mí sí a ti me gustó, pero no me gustó para ser de las cinco mejores. Entonces, yo por eso digo, de las que no nombré pero que me gustaron, 2016, Falcon vs Superman. ¿No te gustó? No la metí, que me gustaron, pero que no entraron en las cinco que más me gustaron. Bueno, bueno. Porque me gustaron más las cinco que más me gustaron. Ok. El Batman vs Superman a mí sí me gustó mucho, yo no sé por qué vieron tanto para esta película, pero no alcanzó a entrar entre las cinco que más me gustaron, pero sí me gustó. Rock One, aunque me desilusionó, los momentos ven en eso me gustaron. Entonces, chévere la película. La chica del tren, que lastimosamente me pareció muy predecible y por eso, por ese detalle. Como se dan cuenta, que estoy sufriendo de bullying. Lina, como siempre, bienvenida en el canal para cagarnos la cara. Sí, sí, sí. Entonces, La La Land, porque no la vi, pero yo sé que es una película que llevó mucho la atención y Buscando a Dory, porque me sorprendió para hacer una película que es como un punto que no debería hacerse. ¿Te gustó? La animación, sí. O sea, la animación a mí me sorprendió muchísimo. De hecho, yo cada vez digo, la escena de Buscando a Dory, perdonen que lo diga, porque yo sé que este no es el turno de Buscando a Dory, pero esa escena cuando están conduciendo el camión que están en la carretera, yo no sabía si era real o si era serie. ¡Qué putería! O sea, cada vez técnicamente esas películas se dan más guerra. ¿La número uno? La número uno para mí, del 2016, la que yo dije, ¡Ah, la verga! ¡Qué peliculaza! Arrastra, a ver, ¿qué cuacuera? Mientras escuchamos esta música de fondo que ponen mis vecinos, nuevo código de policía, un carajo. Hacen más ruido. A ver, a ver, ¿a cuál? Sorpréndenos. Arrival. O arriba, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. Arrival. Arrival. A ver, yo os voy a confesar una cosa. A mí el tema OVNI me aburre tanto que yo la pongo mucho cuidado. ¿Entonces a qué le pusiste peor? No, no, no. Por eso no la viene en la serie de la vecinos. Pero cuando un amigo mío que es pirata le mandó un saludo a Jermaine. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Es pirata? Él es muy pirata. Tiene un montón de locas en el recito. Y es por él. Me dijo, oiga, vea hacia arriba. Saludos a nuestros amigos en la DIAN. A los piratas. Un saludo. Ahorita llegan todos acá. El mando me dijo, vea hacia arriba. Y yo le dije, es que es de OVNI. Y se me dijo, no, veala. Esa es política. Es muy política. Y entonces yo dije, bueno, veámosla. Veámosla. Y tengo que decir que yo hace mucho no veía una película tan perfectamente editada. ¿Qué película tan preciosamente editada? Es que yo me quejo siempre que las películas las están editando como un culo. Las están editando mal. No están poniendo las escenas, no tienen ritmo. Esta película es tan perfecta que llega un momento en el que uno dice, uy, marica, yo no te he quitado estas escenas. Pero cuando da el punto de giro, uno dice, yo no sé, un culo. Con razón esta vez. Ese punto de giro es majestuoso, es tan grande, por dar un ejemplo estúpido, como el de Sexto Sentido. Ese punto de giro es tan brutal que toda la película se va con eso. Y voy a decir una cosa más de por qué me gustó tanto esta película. N2, la saco de esta, la de la actriz. Uy, sí. El Jeremy Renner no mucho porque Jeremy Renner pues también tiene un papel segundario. Pero hace buena química con ella. Y obviamente fue el único que se acaba que habla ese mal, pues yo se lo mamaría con tal de que siga hablando. Yo le diría, hable, hable. ¿Qué es que lo miras así? No, que me miras, yo no lo miras porque va a estar así, escuchando. ¿Tú lo miras a su tojo? No, porque yo estoy escuchando, no estoy escuchando. No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... No, échenmelo aquí, échenmelo aquí, pero... Y que tiene cosas sucias. Por favor, cuando subas este video, coló que le censura. No, porque no está de aquí. La censura salió, ¿Qué pasaría realmente? Y en la película muestran todos esos aspectos de cómo observa la gente ignorante, cómo reaccionan los gobiernos, cómo reaccionan los gobiernos entre sí, como cuando hay un mensaje cifrado que lo entienden de una forma unos y otros, cómo empieza a desconectarse todo y todos se empiezan a volver mierda y todos se están enloqueciendo y nada pasa, porque todos tienen el miedo de que se va a acabar el puto mundo porque hay un ovni aquí. Ajá. Y no pasa nada de eso, es interesante, porque si ustedes son las personas que ve la película con temática o hombre esperando a un hombres de negro, esta película no les va a gustar, no les va a gustar, no les va a gustar. Es cierto. ¿Esperando a qué? ¿Un hombres de negro? Un Día de Independencia. Ah, ok. Esa película es que es acción, muerte y... Sí, sí, sí. Esa película no es esto, esta película, por eso digo, yo lo digo, es un mensaje hermosísimo, es un mensaje político y es una película muy bien editada. Y muy cercano a la realidad. Señores, si ustedes están estudiando cine, televisión, en impago, donde sea, en el basurero que sea, pónganse a ver esa película y los maestros que están en estas escuelas de garaje, pongan a ver a los muchachos que les gusta la edición esta película, porque la edición está tan perfecta que el punto de giro es increíble. Y todo es gracias a la edición. Si la edición no era fallado, le voy a poner el ejemplo de una película que nombré antes La Chica del Tren, que falla es la edición, por eso es que se vuelve predecible. La Chica del Tren, ¿tú la dices? ¿Tú la dices? La Chica del Tren trata sobre una persona desaparecida que se conecta con otras dos personas y que todo al final eran conectadas con las escuelas, pero hay un momento en la edición que tú dices, ah, lo que pasó fue esto, y esa es la mitad de la película, pero por culpa de la edición, porque la edición no está derecha, esta película no, esta película está tan bien editada que uno cuando le dara el punto de giro uno no dice, puta claro, con razón esto, y uno empieza a entender que todas las secuencias que había mostrado que parecían mamones en un momento eran necesarias. Sí. Yo no lo entendía la verdad mucho. Es que hay un momento que uno está como, ¿qué está pasando? Uno queda volado como de, ¿qué puta es esta mierda? Porque nosotros la vimos y llega un momento en el que dijimos, pero, ¿será que van a hacer algo? ¿será que no van a hacer ni mierda? Y ya después cuando se muestra la trama real de esa vaina, uy, uno queda con los calzones abajo. Y lo que pasa en la película es que maneja tanto la tensión al principio que cuando no pasa nada uno dice, y por ejemplo la primera parte cuando entra por primera vez es una tensión tan cerda que uno está como y de pronto cortan y ya están en otro lado y se están quitando la ropa y uno, ¿qué pasó? Toda la tensión que se estaban mostrando y lo único chévere que me hacen es como vomita el tipo de los nervios que tenía. pero si queda uno la dejas así como me despidieron porque la cagué no pude hacer nada en cambio el man si está como ¡hul puta! se vomita y todo pero toda la tensión y todo eso se va ahí entonces una sectividad como y todo eso pero lo chévere de la película es eso que el punto de giro o sea la película está tan editada que el punto de giro funcione de una manera perfecta de otra manera no y una cosa más es tan duro el editor de esta película que al final le da por hacer un montaje que es tan putamente perfecto ese montaje ese montajito final que si a usted no se le derrama una pequeñita lagrima o algo usted está muerto por dentro yo ya dije que yo soy llorón pero hasta los que no son llorones yo creo que se conmueven si le pusieron cuidado a la película porque si se despertó en ese momento va a decir ¡ay qué mamera! pero yo no lloré porque está muerta por dentro ¡ay! está tan bien hecho ese montaje porque uno entiende lo que está viendo en ese momento es que yo no voy a decir yo no voy a explicar por qué lloro porque me cago a la gente que no la viste y esta vaina es spoiler este especial pero pero puta madre o sea esa edición te cuenta tanto de lo que sigue para el personaje para mí que a mí se me robó el corazón no lloré a moco tendido pero sí me conmueve mucho o sea fue como ¡uy! qué belleza esto porque es muy bonito un montaje muy bonito un montaje perfecto para mí la película para mí la mejor de 2016 por el tema técnico de la edición que edición tan verac conmueve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.